Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor Que estar conmigo es un error, y mi amor no te conviene Te acusan de ser mujer y bon, pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí, lo que mis labios no dijeron Te estás enamorando de mí, sabes que estoy loco por ti Los ojos te delan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Pero a la mañana todos tenemos diámenes, porque tenemos temencia Sé que te han dicho que su mujer llegó, pero te juro que es porque he cambiado No me lo jures que yo te lo creo, para mí siempre fuiste el indicado Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Los ojos te delan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Para la mañana todos tenemos diámenes, porque tenemos a mentir DJ Seba Massa Kiko Valorani DJ Quiero tenerte para siempre Anuncia Kiko Valorani DJ